Cápsulas informativas por las primarias pasaba, cuando la huesuda ahí se asomaba. La calaca les quería dar chicharrón y robarse toda su información. En vísperas de Día de Muertos, nuestro equipo de producción acudió a las primarias de Actopan para saber cómo celebran los niños esta tradición. En mi casa mis papás ponen un altar con flores de zampasuchil, pan, tamales, veladoras. Pues ponemos un altar y en ese altar ponemos la comida que más les gustaba a nuestros familiares que ya fallecieron. Lo que me gusta es celebrarlo en familia. Cuando reparten la ofrenda, porque sé que esas cosas ya las han probado mis familiares y así, conservo una parte de ellos. El Día de Muertos, porque es una celebración mexicana y el Halloween es de una tradición ya estadounidense. El Día de Muertos, porque recordamos a todos los que ya fallecieron y que queríamos mucho. El Día de Muertos, porque el Día de Muertos es una tradición que se festeja aquí en México. Es muy importante porque es algo que nos representa y sobre todo que nos identifica de los demás países.